Y hoy iniciamos con información de la original Van de Limón Y es que después de presentarse con rotundo éxito en Fresnillo, Zacatecas Sufrieron un percance automovilístico La agrupación viajaba por carretera hacia Guadalajara Cuando sufrieron dicho accidente Por tal motivo, nuestra compañera, la abuelita chula consentida Ingrid Lasper Platicó con André Lizárraga, director de la agrupación Oye, ¿qué te parece si vamos a ver qué fue lo que le dijo? Me parece perfecto, Gaby ¡Adelante! Hola amiga Ingrid, muy buenos días Sí, fíjate que tuvieron este percance hace un momento Iban de regreso de Fresnillo hacia el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara Y pues bueno, sucedió esto, que el trailer se impactó con el autobús Gracias a Dios, nada más fue así como que de rozón Que de repente, pues tú sabes, ¿no? La impresión, iban todos dormidos y fue más el susto Gracias a Dios que todos están bien Junto con el chofer Nada más, lo único que causó fue que se trabó la puerta Porque pues le pegó del lado de la puerta Y movió la defensa del camión ¿Cómo ves, Gaby? Ay, bendito sea Dios, todos están bien Y bueno... Todo por un chofer que se quiso pasar, que quiso rebasar el camión de la original Y pasó esto, pero qué bueno que afortunadamente todos están bien Y por esta razón no van a cancelar ningún evento planeado Así lo dieron a conocer en su comunicado Ay, sí, bendito sea Dios, qué bueno que todo quedó en un susto y no pasó a mayores Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de la banda linda Sí, hombre, ¿y qué creen, racita? Chula, preciosa Cuéntanos Con esto ¡Comenzamos! ¡Esto!